¿Qué onda Tigres? Estoy acá en un nuevo video con todas las muchachadas ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Mucha gana de verlos, la verdad que muy contentos de poder estar con ellos Vamos a tener un treino terrible, estamos en el fitness king La primera vez que nos juntamos todos Ayer nos vimos un rato, pero hoy vamos a entrenar todos juntos ¡Vamos a meter la pata a romper la pata! Dale, dale, dale ¡Para, para! Decime ahora, este hijo de puta quiere bombear ¿Qué vas a hacer? ¿Espalda, brazo, boludo? Pecho y brazos Y nosotros vamos a hacer piernas y después quiere posar con nosotros Porque encima mide 3 metros más y encima va a bombear o se nos deja... Es un chave, es un chave, es un chave, la boludo ¡Vamos a romper toda la concha de su madre! We only get one life What's right for it? Sound off We only get one life ANY us a romper We only get one life Let's соврем it out We only get one life We only get one life We only get one life like this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la viste vos? Yo la vi bien, te costó un toque, pero te vi bien. Pero se me cargó acá. ¿En la lombar? ¿Cuándo va a tirar? ¿Por cómo me costaron? No sé si venimos los asientos. ¿No? ¿Déjenme en los comentarios qué les pareció? Para mí les pareció eso, es un pito duro. ¿Vos qué decís? Es un cagón, ¿no? Hacé cool de visit con eso vos. ¡Suscríbete al canal! 150 Con 150 se curleriste Me acosté a las 6 de la mañana Me chupé todo, boludo Mentira, cara dura Es un cabón Esos son los entrenamientos que dale Pechito, papá Para, vení, vení, vení Quiero que vean esto Boludo, es dos yo Hijo de puta Mira, así lo veo Desde mi perspectiva Estamos, estamos las malas Si no sacas 11, te pego Isos 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 Tell ¡No! ¡No! ¡Y nuestro banco d锅amos! Es un chaleckhee ¡Esta de nuevo! ¡L seco! ¡Vamos! ¡L seco KENERO! ¡Estoy de la olimpia! ¡Estoy de la olimpia! ¡Emporta! Esquiza, esquiza, esquiza Esquiza, esquiza Esquiza, esquiza Esquiza, esquiza 13, 13 1, 1, 2, 3 2 más, 2 más 1 más No, no, 13 1 más Bueno, intentalo Tú puedes, Gena, tú puedes Te queda pedazo Comoco se cortó el bíceps pena No me exhalas, amigo Sos impresentable, boludo Pasa, la muñeca tenés que ponerla más así o no Es que te tenés que balancear para adelante Mirá, tenéme, tenéme, tenéme Ah, boludo, nada, qué sé yo Lea, 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 lea Impresionante, nunca se vio en la historia Chao, lea, suerte Un puto Facu, cómo vas a entrenar, amigo, contalo El único que vino a entrenar El único es a vos Nada Aquí Tef Un plástico Un plástico Un plástico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!